Abrimos la información en la planta Volkswagen de México, donde ha dado inicio la segunda consulta para validar o rechazar el Preacuerdo de Revisión Salarial Contractual 2024. Aquí le informé que no hubo cambios al porcentaje que ofrece la empresa para subir el salario y las prestaciones. Este se mantuvo en 10.59%, pero sí fueron modificadas algunas cláusulas relacionadas con topes salariales y todavía un mayor aumento de plazas permanentes. La consulta comenzó a las 4.30 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde. Los trabajadores del tercer turno son los que emiten su voto a esta hora antes de regresar a casa a descansar. El segundo turno suspenderá labores de 6 a 8 de la mañana, es decir, cuando entren a la hora de la entrada, empezarán a trabajar un poco más tarde. Y el segundo turno tendrá la posibilidad de votar de 3 de la tarde a 4.30 de la tarde. Son 7.000 sindicalizados, poco más de 7.000 los que tienen derecho a participar en esta consulta presentando su credencial de la planta, que está en juego, finalmente es algo muy simple y muy delicado. Si los trabajadores nuevamente dicen no, ya no habrá negociaciones, el 19 de septiembre estallaría la huelga y ya con una huelga encima, con toda la presión, el desánimo, el disgusto que ello genera, habría una negociación que se puede volver lenta y ríspida, larga en algo que absolutamente a nadie conviene, ni a las familias de los trabajadores, ni a la empresa, ni a la economía en Puebla.